hoy vamos a tratar de completar este el desafío este nuevo no lo enseñe la verdad se me olvidó pero es el de cada vez que del estadio voy a quedar una skin creo algo bien entonces vamos a ver si nos podemos clasificar en este también sin pedo ese no debería de de complicarse porque ayer lo practicamos y lo practicamos mucho tiempo entonces debería salir sin pedo y sin pedos qué dice vamos por éste está si otra vez alcanzo a llegar a este no era en era en él y valió madre que me tiene un pedo me va a faltar un brinquito no que mal wey lo hice fatal esta última vez estos últimos heridos fatal parece que la gente ya se pone ya se puso las pilas wey y ya no están tan mancos como ahí está y si y si el pedo es ahorita el pedo va a ser ahorita esto está fácil esto no es ningún problema deja que lleguemos al otro bueno llegamos a la final wey no me sé de dios wey no me sé de dios wey no la caemos wey al principio wey hay que estar en medio wey al principio en medio es la clave por ahí wey andele hijo de su pinche de madre ya sacamos uno wey ya sacamos a lesio wey ay el poquito wey hasta la verga hasta la verga a verle perros a ver ok va ahí está quédate wey no muy lento wey ese estuvo muy muy lento wey el chiste es estar como por aquí wey porque si te vas hasta la orilla wey a perros uy amigo ese wey no se salvó de milagro wey ese es el que va a ganar wey andele wey no lo sacamos wey que pedo orale jajaja jajaja ese wey tenía rato wey jugando en la alberga wey se lo merece wey el panachón orale puta eh explotó con la acción a la verga a la verga a la verga a la verga quédate cara donde no hay gente wey de aquel lado 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 hija de su puta madre este para allá wey este para allá andele wey por castro se ve hija de su pinche madre wey esa pelota wey creo que iba iba muy bien wey ah cabrón que pedo ey que pedo wey que carajo wey el solato estaba allí tranqui wey que le paso dudo wey dice contendiente juega a show en solitario juega a rondas de equipos en show de que de escuadrones rondas de carrera en cualquier show rondas de carrera en cualquier show showy showy clasificate en rondas de show en solitario clasificate en rondas de show de escuadrones y alcanza la ronda 3 en cualquier show me compas todos wey pues acá la skin son 100 200 300 400 500 600 300 800 900 500 es correcto creo que creo que ya le bajé un poco al micrófono creo que si se explicaba un poco fuerte es que ahorita un desmadre este pedo la verdad si es un desverje no entiendo nada le batalla en chile entonces venga vamos por otra victoria y ahorita nos vamos a un show de escuadrones esa madre me cae bien gorda lo que quieran menos tener que jugar con un equipo random lo que quieras lo que tú quieras menos eso no me voy si ando 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 bien estúpido jesús no wey es que por qué rueda el puto muñeco wey por qué ruedas es que wey te empiezas como que a shockar aquí con todo el mundo y no te dejan moverte mira ahí el pinche la no esta esta pinche ronda wey vergüenza da doy 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 la verdad oh esto es nuevo ok estamos agarrando agarrando un poco de vuelo wey y esa no había forma wey no había forma tiene que comerme ese pedo si o si ahí está wey pues más o menos wey más o menos hay que mejorar bastante bastante hay que mejorar eh bueno entonces seguimos con con esta pinche ronda wey es igual a la pasada casi de no más que aquí ve literal wey siento que que si la la acabo wey no va a tener que ir a a buscar otra partida wey entonces hay que hay que hacer esto con cuidado wey ah quítate animal eso me estresa de este juego wey los choquesitos wey pero por qué se cayó ahí nos preguntó wey nada aquí me la robaron aquí se me va a robar de la más se cayó wey pinche muñeco wey no se como un poco esto ahí está esto está fácil este es este como siempre wey está está aceptable o está en un rango en el que no debería de complicarse y me gusta wey me gusta este este modo el que no el que no he visto es como que no que anunciaron como que de boludo no creo que ese wey no lo topo a ver si espero no caer wey ahí está ahí está así no no wey si si solito que que timo este si fue un robo hay que esperar aquí el de oro hay que esperar aquí el de oro el dorado es que wey como que chocan wey aquí creo que leales aquí aquí uy hay un wey que sabe jugar eh que que mal no me tiras no me tiras a huevo y ahí ahí era la clasificada ahí era la bueno aquí aquí estamos aquí estamos bien 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 tranquilo todo tranquilo aquí no hay que precipitarse tranquilo no pero le bajé no ya hasta aquí llegamos wey mi modo o bueno mientras duro este pedo pues puede si se lo va a hacer la lucha es que recuerdo que había un mato que era buenísimo wey se vio que era muy bueno entonces espero espero no 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 cagar no 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 Me voy a tirar, güey, si yo no... Que voy a un poco nervioso. No le sé shida, güey, aún, güey, a esta pista, güey. Todavía me falta jugarlo mucho, güey. ¿Me entiendes? Entonces, como que creo que está esperando, güey, que haya como que... Güey, esa mamada, ¿qué, güey? Qué tan mareo. Esto es súper raro, ¿no? Sí, se abre un rapido. Bueno, entonces seguimos con él. Es que esa final, güey, la de los hexágonos que van girando, güey, me cuesta, güey. Me cuesta mucho, güey, porque casi no la he jugado, güey. Y siento que es muy... Tienes que hacer cosas muy específicas, güey. No es tan... Tan... ¿Cómo se llama, güey? Tan... Tan sencillo, güey. No, por eso se eliminan. A ver, así, güey, trae el dragón dorado, güey. Estamos hablando como de 400.000 coronas, ¿no? El batido que va allá, güey. Aguas, güey, que me queda afuera, güey. Aguas que me queda afuera. ¡Chale, güey! Hay gente muy buena, güey. De repente, güey. No tendrá esta madre el... Búsqueda por habilidad, güey. Porque sí, sí, ya valió, güey. Ya nos empanizaron. Debería de... De complicarse mucho, güey. Creo que es... Bueno, pero sí... Por suerte, güey. En medio está. Tengo por aquí, güey. Por aquí. Ahí estaría. Sin pedo, güey. El pedo es ahorita aquí, güey. Aquí es el pedo que este pinche mono, güey. Bringa, 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 puto. Ahí está. Güey, podría dejar de... El puto muñeco, güey. De caerse por todo. Pinch de madre, güey. Pinch de mono estúpido. Ahora se alcanza a caerle el palo. No, no alcanza, güey. Se alcanza a cruzar el vato. Ay, qué pedo con este juego, güey. Bueno, más o menos, más o menos. Ahora es que este me regresa. Mira, güey. Cuatro, cinco, seis, güey. Sexto, güey. A ver, ¿dónde aparecía? Hay uno de oro ahí, güey. Y creo que ese se puede ir. Sí, 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 sí. A ver. Vamos a hacer el intento, güey. Que no deberíamos... Bueno, vamos a hacer el intento. No, hombre. No, sí, güey. Tiene que ser, güey. Que lo agarrara el de oro, güey. Que lo agarrara el dragoncito de oro. Ok. Este es... Verga, güey. A ver si alcanza a llegar. No, hombre, güey. Qué pendejo estás, compa. ¡Vamos! Ah, ahí está, güey. Ah, güey, güey. Es que me voy a comenzar aquí, güey. Porque... Mira. Mira a mis neñas, güey. Mira lo que yo la hago. Lo comezón, cabrón. No estoy, cabrón. Me voy pa' atrás. No soy ruca, eh, güey. No más tengo la creilla larga, pero no sé, güey. El martillo, güey. Sin moda, en el martillo ese... Si lo agarramos bien a la primera, güey, estamos clasificados, güey. Pero ese es el chiste, güey. Agarrarlo bien a la primera, güey. Aguas con la banana. A ver, a ver, tranqui, tranqui. Ay, güey. Eso estuvo muy hardcore, güey. Pasé la banana, güey, por... Apenita, güey. Es que era, güey. Tío, que todos son muy buenos, güey. Qué chingados está pasando, güey. Y los mancos, güey. Se supone que acaba de llegar gente nueva, ¿no? Eh, güey. Cinco de nueve, güey. No lo hice tan mal. Los mancos, güey. Qué chingados, güey. El dragoncito dorado, sí. Ese es el que más miedo me da, güey. Sinceramente, creo que es... La alarma, güey. El dragoncito dorado se fue, güey. Ya chingua su mano. Bueno, una oportunidad tenemos, güey. Es no ir atrás de nadie, güey. Ese es lo que aprendimos de la partida pasada. El chiste es no ir atrás de nadie, güey. Ir atrás de alguien, güey. Y no quedarse atrás por nada del mundo, güey. Porque no hay forma de subir, güey. ¿Va qué va? Ya dijo. ¿Dónde está acá? Vamos a darle. El chiste es ir por acá, güey. Y cuida, güey, porque... Esos putos, güey, son buenos. Esto va allá, mi pana. Hijo de su pinche madre Tampoco hay Hay forma de seguir en medio Quedamos un poco por acá Porque sabes que Uy, creo que Estaría chido, güey Hacer lo que El vato de la derecha hizo, güey Ese güey va a ganar, güey, la balita negra de acá, güey Cabrón Si el güey de la El de la balita negra, güey El de acá El de acá, Simón Ese güey tenía todo, güey, qué pedo Tenía un chingo de espacio, güey Güey, porque de repente te dan Ah, no, pero eso es que fue, a ver Aceptar Porque de repente me dieron mil, güey Bueno, entonces parece que ya nos salió Un equipo, güey, a ver Para empezar, güey De aquí se ve, güey Mira, güey, esto es lo que, tío Aquí ya se ve que hay un chingo de manco, güey Y la partida pasada, güey Me metió con 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 puro pinche, güey Con puras bestias, güey Del Fall Guys Y saqué a mi compa, güey Ah, bebé I'm sorry, brother Saqué a mi compa, güey Qué mal amigo, güey Ay Uy, está bien, está bien, está bien No pasa nada Ay, cómprame la placa A tres veces lo pasé, güey Sin querer, queriendo, güey A los pendejos Bueno, para empezar Creo que mi equipo, güey Es de regular A la verga Ah, ok Ok, dije, chinga Ya nos van a sacar, güey No hemos ni llevado Venga, vale Que se puede esperar, güey Esto era hoyo, güey Ay, güey Quería bajar a uno, güey, pero Este sí lo podía Bajo medio bajar, ¿no? Hijo de su perra, madre, güey Sabe cómo lo hizo, güey Pero lo hizo, güey Ok, ok Necesitamos llegar primero Entre más puntos sumemos, güey Va a ser mejor para la causa, güey Ahí, güey Ahí ya vendré el cuadrado Un poco Después, güey Pero bueno Vamos bien, vamos bien Vamos bien, vamos bien Vamos, vamos Confiamos, güey Ok, tranquilo Tranquilo Una esperanza hay, güey Malo y jugar a solo, güey Ahí sí Ahí sí no tendríamos esperanza, güey Definitivamente hay, güey Que los Assassin's Creed Los Assassin's Creed, güey No Nunca han sido lo mío, güey Creo que ya chupó Faro Selecio, güey O el Altair, güey O el Edward, güey O lo que sea, güey Es que medio me sé Porque históricamente, güey Que no se ha visto un video de Assassin's Creed Un gameplay, güey Entonces, aparte, güey De que en todos lados, güey Te toca ver este Dos imágenes, güey De O sea, nunca me sale, güey Yo no sé por qué lo intento, güey Aquí sí llegó, sí Fácil Y aquí creo que era de una, güey Bueno, no Ya se fue otro compa, güey Eso es bueno, güey Muy bueno, eh Que se eliminen, güey Pasan los primeros cuatro, güey Entonces, si llegamos Ahí, güey Ahí viene mi compa Ahí viene mi compa Entonces, no voy a cagar el palo, güey Aquí sí, aquí sí Ok, necesitamos el primer lugar, güey Necesitamos puntos, güey Y que ese güey llegue, güey Porque si ese güey no llega, güey Ay, güey La vamos a traer bien adentro, güey Tenía años que no me salía hasta fina, güey Esta era de las que mejor se me daban, güey La verdad Esta y la re La que eran como Dos mamadas que giraban, güey Como que era una perna para allá Y la otra para acá Algo así, güey Pero después, güey, ya no podía tirar gente, güey Si era muy frustrante, güey Porque, mira, güey Por ejemplo, lo que menos debes hacer en este mapa, güey Es irte por Por la orilla, güey Porque Y si te pueden tirar fácil, güey Entonces voy a concentrarme, güey Porque si estoy como perico, güey No voy a poder hablar, güey No voy a concentrarme, güey Entonces, güey Que Focus, güey Focus Era un chingo de gente, güey Entonces, güey Hay que Hay que callarse, güey Ese es el chiste, güey Hay que callarse, güey Y jugar En plan Chilo, güey Porque Vamos Mira que yo no tenía fe de nada, güey Ay, güey Estaba ni río, güey Y más porque Pensé que el gato Lo otro, güey Se iba a caer desde antes, güey Desde antes Y no se cayó, güey Pero ya no había forma de llegar, güey Ya estaba muy jodido Me quedan Me quedan estos dos Entonces, ahora tengo que jugar Escuadrones Y Rondas de supervivencia En cualquier show A ver Entonces vamos a jugar otra de escuadrones, güey A ver A ver qué chingos Ale